Música Televidente, bienvenido en la otra edición de Time Out. Hoy conozco un gran honor junto con nosotros el presidente de la Ciudad de Valencia en RCA, el presidente de la Ciudad de Valencia en RCA, elquisito de Time Out. ¡Suscríbete! 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 hay que crear un gap si tenemos farmacéuticos con nuestra ubicación de 1.7, 1.20 y nosotros tenemos un torstrum para la half-class que vamos a reforzar y con la belleza que nos introduzimos nosotros estamos en esta situación aquí con un par de años nosotros tenemos que nosotros tenemos un torstrum para la half-class ¿Puedo tener un fútbol? ¿Vos te exigir cierta preparación? Bueno, te lo viste, gente primero que nos va a ir un breve cortito así que yo no se me envía con nosotros voy a seguir conversando con nuestro amigo Jeff López de RCA Welcome to Holland Welcome to the country of the world's most famous cows This is where your Frisian flag milk comes from Taste our nature at its best Frisian flag Discover the goodness of milk from Holland We want to help you help you to change the life of hope and people help you create a real smile and a unbearable moment and unbearable moment ABO ayuda a sostener el desarrollo continuo de nuestro deporte con un proyecto innovativo y progresivo para nuestra comunidad y ABO ayuda a motivarnos mucho para seguir, mover y ejercer el máximo potencial con la participación en la Loto y la Lotería de Aruba y la contribución garantizar en el deporte de Aruba gracias para ayudar a cambiar la vida Loto y la Lotería de Aruba cambia tu vida ePost ePost Happiness comes in packages. So, we have to do a lot of knowledge. The idea is that of course, a coach on the tour, especially head coach on the tour, that's not least a diploma to have to do it. It's not a lot of knowledge, but our coaches should have to do it without the courses. Just the other courses have to do it without the courses. We have to use the courses. We have to do it without the courses. y para aportar un entrenamiento adecuado no queda mucho. Conta con vuestro contacto con la organización de ARCA, de la vida de arriba. ¿En qué sentido? ¿Cómo tomamos contacto con él? Bueno, mi nombre es Sabo. Nosotros estamos muy bien aquí. Nosotros estamos trabajando en la misma manera con el U5. Tenemos un contacto más cerca entre los subes. Esto es muy importante para el sub-G5, que está pasando con el sub-G3, el sub-G7 está pasando con el sub-G5. Si vamos a hacer esfuerzo, también vamos a buscar el mismo farm system. Entonces, contacto entre los coaches de arriba, y si vamos a ir arriba, me está aquí, no con otros, para tener un desarrollo emocional. O sea, quizás se pregunte que mi nombre es Sabo, sin hacer un buen trabajo. Sin hacer un problema es que no se no se no quede. Si no, no se no quede. Pero si no nos hagan, no nos hagan. Y no nos hagan. Si no nos hagan. No nos hagan. Si no nos hagan. Y no nos hagan. ¿Puedo decir que es un balón para el honga? Para el honga. Sí, para el honga. Bueno, Jav, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto. ¿Verdad? 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 Bueno, siempre puede ser mejor. El campeón es siempre un fricción. Pero... Es para mi opinión. Cuando me he visto en mi opinión, me he visto que no es un año para mi mes. No es un año para mi mes. Pero no es una idea para el club. Para el futuro de un club. Para mucho más que en el club. Para mucho más que en el club. Cuando me he visto, tenemos tres hongas a Feyenoord. Tenemos Juja de París. Nosotros tenemos muchas empresas, como Evans, NET, Calil, con la compañía Simampasa. Y esa es la idea. Nosotros tenemos que apoyar y apoyar a la compañía internacional. Nosotros tenemos que apoyar a la compañía de la compañía y la compañía. Nosotros tenemos que apoyar a la compañía de la compañía. Nosotros tenemos que apoyar. Es muy bien. Es muy importante. Si nos mandan mucho por el club que no se preparan, no se vean más, no se vean más o menos. No se vean más o menos. Es muy malo. Pero al momento que nos empiezan a estructurar y apoyar. Muchos de aquí, hace poco tiempo, no se vean más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.